Esta mujer denunció que el lunes a las nueve y media de la noche ingresaron a este local comercial donde ella se encontraba trabajando cuatro personas de sexo masculino que, bueno, estaban con la cara cubierta y que, bueno, la abusaron sexualmente. Ella logró componerse de los cuantos minutos de pasar esta situación. Se fue hasta su casa, habló, obviamente, con su familia y le dijeron tenés que hacer la denuncia. Los datos que se tienen en cuenta acá es que, en realidad, una de las personas, la persona que está detenida, sería, en principio, el actor intelectual de este brutal ataque, ¿no?, hacia la mujer. Se trató de un ajuste de cuentas, es la pregunta que se están haciendo los investigadores por estas horas porque, bueno, hay que tener en cuenta que, aparentemente, habría algún tipo de amenazas que había recibido la mujer por parte de su sujeto. Ella podría identificar a parte de las personas que la atacaron. Lo que hay que tener en cuenta acá es que, realmente, a una de las personas que, por lo pronto, atacó a esta mujer ella, y que sería el actor intelectual, ella lo conoce, ¿sí? Esto lo podemos ya, digamos, de alguna manera confirmar, digamos, porque, bueno, es lo que ella, digamos, pudo relatar en esta denuncia y, de hecho, por eso se llega a la detención, ¿no? Este sujeto fue detenido en su domicilio, en el barrio Infantería. Ella está detenido en lo que es la Alcaldía Provincial, es mayor de edad y, al momento de realizar el allanamiento, se secuestraron. Teléfonos celulares, en principio serían tres los teléfonos celulares secuestrados en el domicilio de esta persona. Algunas pertenencias, algunas cosas que han tenido que ver con el hecho en sí, que también van a ser pruebas para toda la investigación que se está realizando. Y en el lugar había cámaras de seguridad, por ende se han secuestrado también los individuos.